El Universal TV El exsecretario de Estado fue investigado por el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009 y que dejó un saldo de 49 menores muertos. Al término de la investigación no se le fincó ninguna responsabilidad. El Universal TV